para que el paciente tenga una recuperación mucho más rápida y que sea el cambio pronto. Entonces, vengo a invitarlos a que conozcan la clínica de rehabilitación física integral y que conozcan las instalaciones, a los profesionales, para que se den cuenta de la calidad de servicio y todos los cambios que se pueden hacer en conjunto. ¿Dónde está la clínica? La clínica se encuentra por la calle Reforma, esquina con paseo Río Magdalena, que está a un costado de la Torre Médica, Cima. ¿Quién puede asistir, por ejemplo? La directora, rápidamente, porque no nos habían dicho, ya estamos. ¿Quién puede asistir a la clínica? Directora, buenos días, bienvenida. Sí, es una clínica médica de rehabilitación física integral, en donde concentramos servicios médicos y servicios de terapias de diferentes áreas. Es el único en su género en el norte de nuestro país y es el esfuerzo privado de varios médicos y técnicos en terapia física, terapia de rehabilitación pulmonar y en terapia de rehabilitación cardíaca, en donde nos conformamos junto con nutriólogas, psicología y electrofisiología y lenguaje, para dar un servicio en un solo lugar, con instalaciones exprofesamente diseñadas para eso, equipo de vanguardia, servicios que son muy importantes, como la terapia acuática para pacientes. ¿Qué es la terapia acuática, por ejemplo, exactamente? Terapia acuática, terapia de lenguaje, nutrición, psicología, el aporte del área médica, que estamos siempre pendientes de todos los programas para hacer diagnósticos, pronósticos y tratamientos adecuados. Son dos lugares donde estamos ubicados, tanto al norte como al sur. Ahorita, Cintia, nuestra nutrióloga, acaba de comentar el que está en el sur, enfrente de la Torre Cima y es atravesando la calle Reforma y Río Magdalena, frente a la Torre Cima y el Oncológico. Y la otra está en Óvalo, Cuauhtémoc, Sur número 22, Colonia Modelo, cerca del Óvalo y del Panteón Yañez. Y de esa manera, pues, cubrimos ya las áreas que el paciente necesita. Muy bien. ¿Cuánto tenía? Sí, estamos celebrando 20 años ya de servicio. ¿20? Ah, muy bien. Y estamos celebrando también con un convenio con el sindicato de la radio y la televisión, el STIR, con su líder de... Pepe Victorín. Pepe Victorín. Y de esa manera, pues, venimos a también invitar a todos los pacientes o personas que tienen algún problema de salud que tenga que ver con el movimiento, que tenga dolor articular, que tenga problemas de lenguaje, que tenga problemas de la nutrición, que estén deseando mejorar su salud desde el punto de vista nutricional, pero también, pues, el área respiratoria, que son pacientes que no tienen un buen rendimiento. Esto puede ser un niño que no rinda bien, puede ser un niño que ha tenido antecedentes de ser prematuro, o algún anciano, alguna persona que ha tenido neumonía, algún post-infarto o dolor de pecho o hipertenso, etc. Nos tenemos que ir. Gracias, doctora. Gracias. Éxito con la clínica Carmen Rocío Hernández y a Cintia Bormón. Buenos días. Todo se queda en el proyecto.com.mx. En W Workplaces tenemos el espacio que tú necesitas.